La excandidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, asistió al segundo informe de labores del edil municipal Eduardo Rivera Pérez, donde expresó que se suma las palabras del gobernador del Estado y el presidente municipal, en el sentido de trabajar por Puebla, más allá de los procesos electorales. Yo solamente tengo un gran reconocimiento a todos los panistas que participaron, que coincidimos en la convicción democrática. Por supuesto, me sumo a las voces que ha expresado nuestro alcalde Eduardo Rivera y el señor gobernador Moreno Valle, en el sentido de seguir trabajando desmastablemente, más allá de los procesos electorales, y a seguir transformando con honorabilidad, con esfuerzo conjunto, pues aquello que viven los ciudadanos. Y felicito particularmente a este municipio por el reconocimiento que se ha hecho en materia de transparencia. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.